Este es un 2013 Mercedes-Benz C300. Este coche tiene una transmisión automática de 7 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y el sistema de tracción en las 4 ruedas. Todas las características incluyen los siguientes. Interface para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth, ruedas de alumno, sistemas de control de tracción y de estabilidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, asientos con ajuste eléctrico, sistema de filtración de aire, un espejo retrovisor electrocromático, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 35,000 millas. Venga hoy mismo y prueba de manejo con este vehículo por sí mismo.